Noticias que me parece que en los próximos 10 días van a ser notablemente importantes. La convocatoria de esta tarde en la cancha de Argentinos Rumios, en el marco de unidos y organizados, impulsados por la Cámpora. La otra es la visita de Cristina a Francisco y, por supuesto, la tercera y fundamental, la presencia de Cristina en Naciones Unidas. Dicho esto, paso al tema de Estado y Administración. Dos exposiciones extraordinarias para mí, de Guillermo Biersa y de Héctor Poyece, me hicieron meditar bastante en esta semana. Por dos puntos que ellos plantearon y porque yo creo que es central para el aspecto del documento que está trabajando la gente de Estado y Administración, al cual le agradezco muchísimo el tiempo dispensado. Yo voy a tomar tres ejemplos, dos que son fáciles, un tercero un poco más desconocido como introducción a lo que después quiero desarrollar. Aerolíneas, ferrocarriles y satélite. Nadie puede decir que aerolíneas argentinas y ferrocarriles no cuentan con equipamientos nuevos, con millones y millones de pesos invertidos, con sueldos que con creces superan la media de todos los trabajadores. Y sin embargo, hay trenes que chocan, hay trenes que se ensucian, hay trenes con demoras, hay trenes con problemas. Y hay aviones con demoras y sindicatos 5, 6, 7, que los de bordo, que los de la arbalija, que los de pilotaje, etcétera, etcétera, que dejan a los pasajeros demorados, generando y sumándose a este ambiente de caos, entre comillas, que se nos va preparando lentamente para diciembre, y en el cual el señor Barrio Nuevo ha sido un propulsor extraordinario. Y digo esto, y el tercer punto sería satélite, porque prácticamente, salvo la propaganda que hemos escuchado a través de la información de Presidencia de la Nación, hemos visto que el satélite se terminó, se embarcó en un poderoso avión y se mandó a América Central, creo, a la Ullana Francesa, para su lanzamiento, creo que en octubre. Digamos, muy diferente el comportamiento de una cosa y la otra. Y entonces, sí, ahora yo quería entrar en el tema que planteaban los dos compañeros el sábado pasado. Guillermo utilizó una palabra que produjo cierto exposor o produjo cierta reacción entre nosotros, los asistentes a la Asamblea. Él habló de políticas de equilibrio y coerción. A mí me pareció, tengo casi 50 años de trabajo en el Estado y un poco en las privadas, así que conozco los dos lados del mostrador. Y lo de coerción a mí no me asustó tanto y les voy a explicar por qué. También agregó Guillermo un aparato de coerción para asegurar la hegemonía de las políticas del Estado. A mí, en lugar de coerción, me gustaría hablar de un aparato resistivo y proyectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si dentro de las empresas del Estado, que no son administración pública pura, sino que hasta tienen su sistema sindical y dentro de las empresas varios sindicatos, si dentro de esas empresas no hay grupos que sean resistidos a este tipo de acción depredatoria, entonces, esos estamentos estatales que perduran en el tiempo, estamentos medios de profesionales con muy buenos sueldos, van a permanecer y la ausencia de esa resistividad y proyección de la hegemonía estatal no podrá hacer cumplir los planes que el Poder Central tiene dispuesto para esas áreas. Y por eso, a las programas de ferrocarriles y aerolíneas. Aerolíneas han visto también que algunos aviones han roto sus alas. Un par de veces ya misteriosamente han chocado sus alas en las playas de estacionamiento. O, sí, en los aeropuertos. Entonces, ¿cómo lograr tener dentro del aparato estatal elementos controladores del proyecto nacional del Poder Central sin que los medios, los estamentos medios, profesionalizados, bien pagos, se resistan, cambien y hasta anulen las políticas de Estado? Y ahí viene lo que planteaba Héctor. Y Héctor decía que para que el Estado cumpla el papel que la conducción política le ordena, tiene que haber intersectorialidad, participación y papel de la comunidad en las políticas públicas. Por mi experiencia en empresas, en empresas del Estado, no en administración, en empresas del Estado, en especial en el área energética, hay que integrar, siguiendo esta línea, por ejemplo, a los usuarios, a comisiones barriales, a ampliar de tal manera el grupo decisorio de estas empresas para que no triunfen esos estamentos medios retardatarios y modificadores de la política del Estado Nacional. Ahora, para que ustedes vean cómo continúa esta política de desgaste, el lema que convoca al 50 aniversario de la creación de Fiel es del populismo a una economía de mercado. Eso, que va a contar con el apoyo del señor Méndez y compañía, le da sustento y probablemente respaldo a lo que yo les cuento. Y una cosa más, y hagan, por favor, un pequeño ejercicio ronido. Si dentro de las empresas del Estado, aerolíneas, ferrocarriles, lo que fueran, hubiera aparatos resistivos y si cambiara el signo político del poder ejecutivo, ¿quiénes creen ustedes que dejarían de estar y quiénes continuarían? Obviamente, dejarían de estar los que fueron aparatos resistivos, que es lo que hay que fortalecer, a lo cual se refería Héctor Poyese, y quedarían una vez más y a perpetuidad el aparato intermedio de las clases profesionales en general, sin ser excluyentes, y clases directivas que se acomodan, sufren metamorfosis, son capaces de colgarse de la primer collera que pasa y permanecen con el propósito de seguir cumpliendo con los objetivos que le fija su propia ideología. Y esos que dejan de estar se convierten en detritos, se convierten en resabios, se convierten en escombros de algo que fue. Para finalizar, cuatro párrafos de una nota que apareció en tiempo argentino referido precisamente a esos destritos o escorias que alguna vez fueron resistivos y que hoy viven en la evanescencia. Y dice así, evanescencia, dentro del amplio espectro vinculado con los derechos humanos, conjuntados por la feroz dictadura cívico-militar permanece oculto y infligido a quienes militábamos en áreas vinculadas con la actividad política y gremial cuando nuestro empleador era el Estado Nacional. El componente significativo fue el terror, punta de lanza del régimen cívico-militar que puso en carne viva la vulnerabilidad esencial de sus derechos personales y el de sus familias, herramientas bajo leyes que aplicaron y sin eufemismos cesantes al personal que por sus actividades, creencias y actitudes estorbaban al gobierno militar. Está claro eso. procedieron a dar de baja por distintos motivos a sus trabajadores, maestranza, técnicos y profesionales. En todos los casos, las empresas del Estado Nacional que formaban parte de la Corporación de Empresas Nacionales estaban bajo la conducción de interventores militares, oficiales de alta graduación quienes firmaban las cesantías mediante decretos o disposiciones internas secretas como trabajadores fueron sometidos a un doble ajuste de tuerca simultáneo. El Estado como gobierno y el Estado como empleador. ¿Qué diferente sería si esto se hubiera organizado como planteaba Héctor Coyes? Último parro. Perseguidos itinerantes desterrados pisando suelo patrio cambiando de domicilio distanciándose de sus amigos se fueron llenando de ausencias. Los cesantes luego de haber sufrido la persecución la cárcel la tortura comenzaron una etapa cuyas secuelas duran hasta hoy. Secuelas que viven en la memoria donde anida el doloroso recuerdo del pasado. Muchas gracias.